Creo que la carta realmente tiene una riqueza y una profundidad enorme, pero voy a hacer algunas salvedades que he tomado, digamos, de los apuntes que recogí en la misma. Creo que tenemos que hablar de que no deben existir disputas internas, sino que los candidatos se deben focalizar en las propuestas, tal como lo dijo nuestra Presidenta, que en su discurso el 25 de mayo, dijo que los hombres de mi espacio político y los demás también deben explicitar ideas y formular propuestas para saber en qué dirección va a ir el rumbo de la patria. Entonces creo que el tema de las disputas internas lo único que hace es desgastarnos y lo que se logra es darle el pacto a la fiela de Clarín, como ha ocurrido en la última semana. Otro aspecto que creo que deberíamos corregir en un párrafo es que habla de democracia prevella y creo que esto da una idea de un lenguaje monástico, así que habría que también cambiar ese párrafo. Luego también hablamos como central en lo que tiene que ver con política de derechos humanos y tenemos que resaltar también que uno de los ejes que ha hecho hincapié este gobierno precisamente que ha tomado como política de Estado el trabajo, que justamente es un derecho humano. Así que tendríamos que hablar también de tomar el trabajo como una política de Estado. También creo que tenemos que también profundizar un poco el tema en lo que hace al desempeño de lo que es el partido judicial, que no es un partido porque los partidos van a elecciones y realmente estamos ante una dictadura judicial que está poniendo en peligro justamente a través de su sentencia porque dicen que se habla, no puede ser, se habla a través de su sentencia, están poniendo en peligro los derechos humanos. Gracias. Gracias compañero.